Buenas noches, ¿cómo se espera un hotel? Me dice, no, buenas noches, con dentro de la planta, el nivel de vuelo 35, ¿no? ¿Qué piso de su sitio? ¿Puedo decir que se le llamamos para el centro de la aeronave? Eh, el centro de la aeronave, 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 el centro de la aeronave. Bueno, esta metierta adelante y hace una hora de notar, ¿cómo está ahí?